Mira, ya llegó. Tiene toda la pinta. ¿Qué es la persona que nos sitúa en este lugar? O sea, a mí. Estamos viendo la pista que tiene. Vamos a ver. Un griego, un griego, un griego, un griego. Hola. Soy Luis. Soy lo que no es la verdadera gente. ¿Tú eres Luis que esperaba acá? Sí. ¿Cómo te va a decir? ¿El de la foto? No, para nada. ¿Pero tú eres el Luis que estamos buscando? El mismo. Mi nombre es Luis Cristiano. ¿Qué tienes que ver tú con Luis? En el fondo no tengo que ver nada. Porque fue una aportesía esa que es un perfil de Facebook, de un árabe. ¿Por qué lo llamaste? Resulta que yo tenía una relación con una chica de Costa Rica. Empecé a hablar yo con ella, pero con eso fue. Susana se enamoró de Luis, pero que en el fondo no hay una. No, 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 no. Tiene dos hijos. ¿Y quién trabaja? En una tienda de ropa. ¿El niño cuánto años tiene? Ella tiene 20 años. ¿28 años? ¿Cuánto años? 43 años. Susana se empezó a enganchar, a enamorar, a estar al punto de que ella empezó a... ...mantar dinero. ¿Mantar dinero o le pedís dinero? San Luis le pidió, a la estudio, un dinero a Susana, ¿para qué? Que le ponen unos trámites... ...y ventas, di quê? ... ... ... Gracias por ver el video.